Hablando de Carnaval, desde la Delegación Municipal de Turismo han destacado los buenos datos que prevén los hoteles de Chiclana este próximo fin de semana. La patronal hotelera Horeca prevé una ocupación cercana al 90%, lo que para el edil del área, Stefan Schauer, demuestra la importancia de que tanto el sector privado como el público apuesten por desarrollar un calendario de actividades que contribuya a atraer a visitantes y turistas durante los meses más difíciles del año. El edil popular ha defendido que el Ayuntamiento hace por apostar por la oferta complementaria al turismo de sol y playa, del que Chiclana es, no lo pone en duda, uno de los principales destinos vacacionales. Además, Schauer incide en el trabajo que hace el Ayuntamiento por potenciar el turismo deportivo, donde el nombramiento como Ciudad Europea del Deporte contribuye, según dice, a reforzar la marca Chiclana. El turismo cultural y gastronómico, la oferta medioambiental y de ocio hacen de Chiclana un municipio abierto para turistas y visitantes los 365 días del año, destaca el edil. Gracias.